El demoledor estudio que acaba de publicar la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBIE, en el que se analiza la actuación de todas las administraciones públicas en las regiones españolas, concluye que Extremadura es la comunidad autónoma con más dependencia del sector público, tanto a nivel social como económico. El 40% de los salarios pagados en Extremadura son públicos, cuando la media a nivel nacional es del 21,1%. Es decir, en nuestra región hay casi el doble de sueldos pagados con dinero público que en la media nacional, y queda muy lejos de las cifras de las regiones más desarrolladas como Cataluña con un 12,9%, País Vasco con un 14% y Madrid con un 17,5%. Estos datos son de gran interés a la hora de realizar un análisis de la composición de la sociedad extremeña y de su economía. Extremadura es una comunidad que depende del dinero público, y esto provoca un circuito vicioso que en momentos de crisis donde el dinero público es escaso y donde se van a producir grandes recortes, la comunidad va a ver frenada su desarrollo, por lo que la diferencia respecto a otras comunidades volverá a crecer y Extremadura se volverá a empobrecer. Nuestra región, que es una tierra con un gran potencial pero que no está bien explotada, posee buenas perspectivas energéticas gracias a las energías renovables. Se puede considerar que es una de las despensas de Europa, y desde el punto de vista del turismo cuenta con grandes atractivos y, sin embargo, no existe un tejido industrial ni empresarial para aprovechar estos recursos naturales. Extremadura y los extremeños necesitan un cambio de mentalidad. No se puede seguir viviendo del dinero público. Los jóvenes de hoy en día están muy bien preparados, pero si su máximo objetivo es vivir del dinero público, estaremos desaprovechando el talento de estos jóvenes y las oportunidades que Extremadura ofrece. Este cambio de actitud y mentalidad tiene que venir acompañado por un interés real de la Junta en promocionar las empresas privadas. Podrá ser costoso al principio, pero es necesario que se empiece a sembrar las semillas del futuro y debería ser una prioridad urgente del gobierno de José Antonio Monago. Extremadura tiene que dejar de ser una comunidad dependiente del dinero público si de verdad queremos que el desarrollo llegue a Extremadura y esto es una decisión política que le corresponde tomar al gobierno de la Junta de Extremadura.